Con el gerente general del Banco de Corrientes, contador Gustavo Macorati, hablamos de créditos para pymes. El banco continúa mejorando las condiciones crediticias de sus líneas. Ya venimos trabajando desde el principio de año con una línea que cuenta con una bonificación de tasas por parte del gobierno de la provincia de Corrientes, que ha permitido colocar importantes volúmenes de créditos, sobre todo a pymes de la ciudad de Corrientes, de la provincia de Corrientes, que ya lleva colocados más de 50 millones de pesos en esta línea. A esto se viene a sumar, actualmente estamos ofreciendo una línea que está destinada para capital de trabajo, que la importancia que tiene esta línea es que cuenta con una tasa desde el 9% en un plazo de hasta 12 meses y del 11% hasta 18 meses. Es decir, con esto, esta línea las empresas pueden incrementar su giro comercial y sumar de esta manera mayores beneficios en materia de asistencia crediticia. ¿Quiénes son los principales destinatarios de estos créditos? Los destinatarios de estos créditos son principalmente pequeñas y medianas empresas de la provincia de Corrientes, que ya sea desean adquirir bienes de capital o aumentar su capital de trabajo, es decir, destinarlo a incrementar la cantidad de mercaderías que tengan, efectuar inversiones en distintos destinos, etc. ¿Algún rubro en especial, contador? Está destinado a todos los sectores comerciales, de servicios productivos, industriales, que necesiten financiamiento, obviamente. Quien esté montando su primera empresita puede venir acá y se interioriza de los requisitos. Y nada más se tiene que acercar y cumplimentar con los requisitos que se le ofrezcan en nuestras sucursales. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.